muy buenas tardes bienvenidos cuatro minutos ha pasado de la hora 16 en la república argentina y nos vamos a ir a hablar con un tema en su momento tuvo una enorme repercusión no sólo el 9 de julio en la región sino también a nivel nacional por lo que había sido acaban de cumplirse dos años de aquel episodio que nos puso muy triste absolutamente a todos en plena pandemia donde estaba el aislamiento todo el encerramiento el domingo 13 de septiembre de una joven mamá que además estaba embarazada pierde la vida de manos de un feminicida la familia la sigue recordando todo el tiempo además está aguardando que se fije la fecha del juicio nos vamos a ir a hablar con la hermana estoy hablando de micaela salazar vamos a hablar ahora con soledad la hermana a ver este tiempo está en particular como la están recordando desde cadena 9 gustavo tinetti cómo estás soledad bienvenida hola buenas tardes gustavo cómo está bien bien bueno cómo es estos dos años sin micaela o con micaela triste la extraño mucho extraño mucho pero la recordamos siempre con su sonrisa con sus locuras mi sobrina es igual a ella el clon de mi hermana y es como que se la tuviera todos los días mi hermana al lado mío al lado de mi papá así la recordamos la recordamos con risa con con llanto con todo no sé cómo explicarte la verdad porque es muy triste pero de tu palabra se infiere soledad que tratan de recordar pero evidentemente lo mejor de ella y en ese recuerdo hacer precisamente la vida más 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 fácil y como podemos levantamos todos los días es un día te vas a levantar bien otro día te vas a levantar más o menos otro día te va a levantar mal pero ella siempre presente siempre es tanto con conmigo con mis viejos sus hijos mi hijo nada es eso es todo triste bueno ustedes soledad de ser la recordaron con una placa que dejaron en el cementerio sí sí nosotros le pusimos para el año bueno con el nombre de mi papá los hijos mi hijo yo mi novio y este año le hicimos una plaquita con una frase y los nombres de sus hijos con gabriel y isabela bien que es de la vida de los hijos como están creciendo están enormes el juan tiene 12 años bueno él vive en julín con su papá isabela tiene 5 y en julio con su papá y están enormes y y sabe la nombra mucho la extraña mucho su mamá juan también pero es como que es más llevadero porque va a ser un nene de 12 años se le explica todo y él entiende todo ya con isabela es como un poco más complicado porque tiene 5 años y es más doloroso más como te puedo explicar es difícil cada pregunta que te hace y la nombra en todo momento obviamente la llamas mamá siempre sí el más grande propio de la edad también empieza a ponerse un poco más introvertido propio de un ciclo de evolución y si yo por ponerle a juan que tiene que tiene 12 años todo tipo de preguntas que él nos quiso hacer a mí y a mi papá se le explicó todo es un chico muy entendido muy inteligente y isabela como todo chico o sea lo tenés que ir llevando viste pero bueno después con el tiempo nos manejaremos de otra manera pero siempre presente obviamente isabela extraña mucho mucho su mamá soledad en relación a la investigación entendemos que ya ha finalizado me refiero al proceso penal ¿ustedes tienen alguna información de cuándo va a ser la etapa plenaria que se llama o instancia oral y pública? bueno por lo que tenemos entendido si sale antes mucho mejor obviamente pero si no de acá a dos años y bueno y él está preso en Mercedes a 2024 estamos hablando si más o menos si ojalá que salga antes pero si no tenemos que esperar hasta el 2024 bien y en relación a la familia de Renzo Páncera ¿la familia ha tenido algún contacto en algún momento con ustedes? no, no, para nada, no, 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 no queremos compongas no, pero una cosa es una conducta y otra cosa a los familiares que se encuentran no, no, pero no, 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 nunca, o sea el primer momento que pasó lo que pasó nadie se acercó nada, ni un mensaje ni nada bien, vos estás viviendo en Bragado sí, yo estoy viviendo en Bragado y periódicamente estás viajando a 9 de julio por todo este marco de relación afectiva cuando pasó lo de mi hermana, bueno estábamos en plena pandemia y bueno se me hizo un poco complicado entrar y y bueno hasta que me dejaron entrar y yo estuve con mi papá con mi sobrino con mi hijo pero encima en plena pandemia fue todo muy complicado, todo bien bueno vos sos la hermana mayor sí, yo soy la hermana mayor claro, eso significa nos llevábamos 4 años eso significa también que van creciendo y vos tenés ya como una responsabilidad inconsciente ¿no? uno lo pide pero por ser el hermano mayor la hermana mayor siempre cuida un poco más al menor sí, todos somos fuertes yo y mi viejo y yo al ser la mayor no sé cómo fijarse no sé no sé qué decirte te soy sincera no, está bien Soledad desahogaste desahogaste y es es normal en este tipo de aniversarios donde afloran vivencias recuerdos las alegrías los encuentros y lo que significa la hermandad ¿no? sí, viví muchas cosas lindas con mi hermana cosas feas también como todo como toda familia como todo o sea la relación de hermanas pero la amo y siempre va a ser mi hermana siempre Soledad Soledad te queremos agradecer este gesto este diálogo con Canela 9 y ojalá que los tribunales en Mercedes adelanten precisamente porque toda la etapa de la instrucción está totalmente cerrado está el tema de elevación a juicio y que se ponga una fecha más corta para cerrar esta etapa este ciclo y a partir de ahí la continuidad de la vida de todos ¿no? sí, sí ojalá ojalá yo quería agradecerte a vos a la radio de haberme llamado por estar siempre presente en primer momento quiero agradecer a todos a todos los que nos han mandado mensajes a los que nos mandan siempre a mis amigas a familiares a la intendencia también porque Barroso y todo su equipo siempre estuvieron a disposición de mis papás así que y al abogado Mauricio Vivani también y él siempre está disponible pobre siempre le mandó mensajes a cualquier hora y él siempre contesta así que nada le quiero agradecer a todos de parte mía de mis papás de los niños de mi hija que nada que no se olviden de ella nunca y que la recuerden de la mejor manera no tengas duda que se la recuerda permanentemente y aquellos que la trataron saben quién era Micaeda y aquellos que pudimos leer su fotografía de una mujer transparente de una mujer sencilla y con una entrega a las cosas que hacía total eso es lo que se describe precisamente en sus imágenes muchísimas gracias no al contrario muchísimas gracias les mando un abrazo y bueno cuando quieran comunicarse conmigo yo no tengo problemas así que ya les queda mi número y nada les mando un abrazo a todos